¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy les tenemos una nueva receta con atún que está súper fácil de hacer. Vamos a preparar unas empanaditas de atún. ¡Hijoles! Están deliciosas y están demasiado fácil. Así que, pues nada, vamos a verlas. Vamos a comenzar esta receta. Vamos a encender nuestra estufa y ponerle un poquito de aceite a nuestro sartén. Vamos a agregar 70 gramos de cebolla morada picadita, súper finita. Y también dos dientes de ajo medianos. También súper bien picaditos. Y los vamos a agregar todos aquí en nuestro sartén. Vamos a dejar que esto se sofría un poquito. Solo un poquito, porque si no, el ajo puede amargar nuestro guiso. Entonces vamos a dejar solo que se ponga un poquito vidriosa la cebolla. Ahora ya vamos a agregar 100 gramos de tomate picado. Este tomate, bueno, si tú eres como yo, que no le gusta la cáscara del tomate en los guisos, lo que hicimos fue pelarlo. Y es súper fácil, porque solamente metimos el tomate en agua fría. En agua muy, muy, muy fría. Y la cáscara del tomate va a salir súper fácil. Ahora vamos a agregar 30 gramos de cilantro. Una pizca de sal. Y una pizca de pimienta. Ya que tenemos listos todos estos ingredientes, ya vimos que el tomate ya está mucho más suavecito, vamos a agregar nuestro atún, que está escurrido porque es atún de una lata. Si tú tienes atún de un sobre, bueno, lo podemos agregar directamente. Estos son 100 gramos de atún. Vamos a integrar un poquito todos estos ingredientes. Vamos a poner un chorrito de agua y lo vamos a tapar para que se quede cocinando esto. Solo por unos minutitos. Ya en este momento podemos bajar el fuego y ahora sí taparlo. Aquí ya tenemos esta mezcla del atún. La dejamos reposar unos minutitos. Vamos a dejarla enfriar también para poder hacer las empanadas. Y una vez que ya esté a temperatura un poquito más fría, ahora sí vamos con las empanadas. Ahora vamos a hacer nuestras empanadas. Ya tenemos aquí nuestro guiso de atún y también tenemos la masa para empanadas ya hecha. Que si tú quieres ver la receta de esta masa que nosotras estamos utilizando, lo tenemos aquí en un video. Exactamente explicamos solamente la masa para empanadas. Es muy fácil de hacer y quedan deliciosas de esta forma. Así que, bueno, con un cortador de galletas circular. El de nosotros tiene ahí una figurita, pero no pasa nada. El punto es de que sea un circulito. Vamos a poner un poquito de nuestro guiso en el centro y ya vamos a tener listo también un huevo batido que es con el que vamos a ir armando nuestras empanadas para que se pegue esta masa. En todo el contorno, con una brocha como de estas de repostería o con una cucharita, no pasa nada, vamos a poner el huevo. Ahora vamos a cerrarlas con mucho cuidado y la orillita de nuestra empanada la vamos a hacer con un tenedor. Vamos a quitar lo que nos sobró de esta ocasión que esparcimos nuestra masa y lo vamos a volver a palotear. Las vamos a ir ya colocando en nuestra charola que nosotras ya la tenemos lista con papel antiadherente. Y ahora sí vamos a seguir haciendo todas nuestras empanadas. ¡Gracias! 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 Ya tenemos aquí lista una charola con las empanadas las vamos a llevar a hornear antes de esto estamos agregando un poquito del huevo con brocha en la parte de encima de nuestras empanadas y después de este huevo le vamos a hacer los hoyitos con un tenedón. Esto es para que las empanadas no guarden el aire por dentro y no revienten y así se van a hacer cerraditas si no se van a reventar y se van a romper. Una vez que ya las tengamos listas nos las vamos a llevar al horno que está previamente precalentado a 280 grados y ahora sí vamos a meter nuestras empanadas. Y aquí ya tenemos las empanadas listas después de 20 minutos que se estuvieron horneando la verdad es que están deliciosas el relleno te va a encantar la masa está súper fácil de hacer en 20 minutos las vas a tener listas la verdad es que nos encantaron demasiado y así terminamos la receta de hoy gracias por todo el amor que nos mandan gracias por todos sus comentarios y por suscribirse nosotras también les mandamos un beso enorme y muchos, muchos, muchos abrazos esperemos se encuentren muy bien y nos vemos en la próxima receta Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!